Y por supuesto de más amigos, con la pijamada del sábado pasado y la chingada de ayer ya iniciamos la programación de veranos. Pero como todos sabéis, es ahora con el peregón que realmente empiezan nuestras fiestas patronales. Este año nos hemos puesto nostálgicos y hemos querido homenajear no a una persona en particular, sino a un grupo de personas que ha significado muchísimo para nuestro pueblo. Aquellas personas que de mano de Narcisa Muñoz, un día a finales de los años 70 decidieron formar el grupo de danzas La Encina. Y aunque ese grupo de danzas La Encina dejó de existir en el año 95, creo poder decir que con nuestro actual grupo de danzas La Encina que renace en el año 2003, hemos demostrado que desde esos inicios de los años 70, Castillo de la Vega sigue siendo sinónimo de Jotas. ¡Muy buenas Jotas! ¿Quién mejor que ella para ser peregonera este año? Ella que lo inició todo, formando ese grupo de danzas como actividad extrascolar, inspirando a un grupo de jóvenes y andemándoles a que se iniciaran en la danza, quien con su sabiduría y su paciencia le supo transmitir sus propios conocimientos. Os dejo con nuestra pregonera de este año, Narcisa Muñoz. Buenas tardes a todos. Este año, como habéis oído, nos han pedido el ayuntamiento al grupo de danzas La Encina, el primero que se formó hace más de 35 años. Quedemos el fregón de fiestas. Y como subdirectora, me toca empezarlo a mí. Cuando salíamos a las actuaciones y tenía que presentar al grupo a donde íbamos las danzas que íbamos a bailar, no tenía ninguna vergüenza en hacerlo. Pero ahora os confieso que me impresionáis mucho. Procuraré hacerlo lo mejor que pueda, si puedo. En todos estos años han pasado por el grupo muchas niñas, que han crecido conmigo y he disfrutado de todas ellas. Me siento muy orgullosa también de ver que el grupo continúa con sangre nueva a cargo de una de ellas, de Guita, que empezó conmigo. Estos días preparando este fregón, he revisado las fotografías que tenemos de varias de las actuaciones y pasaba esas hojas con una sonrisa y con gran satisfacción de lo que llegamos a ser. A mi lado hay una pequeñísima representación de las que han formado el grupo. Faltan muchas que no han podido estar, pero sé que les gustaría. El comienzo del grupo no tiene importancia, pues nos largaríamos mucho y sería muy pesada. Además, hace tanto tiempo, casi ni me acuerdo. Solo sé que comenzamos con dos gotas para presentarnos al concurso de danzas que organizaba la diputación. Y recuerdo que fueron los labradores y clavellitos de rosas. Muy sencillas para empezar. También sabíamos la jota de burgos o medias y la rueda, que recordaba haberla bailado porque en todos los pueblos se bailaba. Muchas recordarán cómo aprendíais los pasos con piedras en el suelo de la puerta de mi casa. Después vinieron los concilios que organizaban la diputación, donde nos pasaba más de cuatro o cinco días en un colegio de burgos internas. Allí nos enseñaron algunas gotas de la provincia, pero lo más importante fue conocer los trajes y peinados de cada comarca de burgos, saber los nombres de los pasos básicos y hacer, dibujar, y hacer coreografías y dibujarlas. Solíamos ir dos niñas y yo. Así que durante varios años esto nos ayudó a convertirnos en expertas, creando jotas con canciones de nuestro pueblo. Las jotas y coplas de los pueblos eran la sabiduría del mismo y en ellas se reflejaba el sentir popular. Era como el periódico de ahora. Pero por lo que hacíamos jotas que reflejaban el carácter de la ribeira y son parte de nosotras. Bueno, de todos vosotros. Dicen los grupos de la zona del norte que eran tan alegres nuestras jotas porque comíamos chuletillas asadas y el vinillo de la tierra. Fuimos famosas con muchas jotas. Por ejemplo, la jota del corre que te corre. No hay grupo de dulzaineros que no la toquen. Y de esto quiero contaros una anécdota. En las fiestas de hoyales nos llamaron para actuar y me dice que no tenemos que llevar dulzaineros. Que tienen unos niños de Burgos en una escuela de dulzainas. Y que ellos tocarán las jotas. Pero con tan mala suerte que no tenían tambor. y las niñas estaban acostumbradas a bailar al ritmo de esto. En vez de la de la dulzainera. Así que aquello fue un desastre. Y en medio de la actuación dije ¡Alto! Que las niñas saben bailar y terminar bien las jotas. Así que yo las eché en alto y terminamos la actuación cantándolas yo. Y salió perfecto. Con esto nos vinimos avergonzadas a Castillo. Por la noche a esas de las doce llamaron a la puerta de mi casa. Era el director de esos chicos. Todo avergonzado pidiéndome perdón. Y rogándome que si no podía enseñarle que si no podía enseñarle la jota del corre que te corre. Pues le pareció precioso. Y así vino a casa al otro día. La escribió en partitura y la enseñó en su escuela. Por lo que fue muy divulgada. Y aquellos alumnos son los dulzaineros del presente. Aquel director era don Alejandro Céspedes. El cura de Capistón. Un barrio pobre de Burgos. Un señor como y como cura fuera de lo común. A partir de entonces fuimos grandes amigos. Que Dios le tenga en la gloria pues se lo merecía. Después vino la jota del pueblo. La llevamos al concurso. Y aquel año ganamos el concurso. Luego la guasona. Y por último la más bonita de todas. Los canastos o las rebuscadoras. Todas ellas las bailan actualmente muchos grupos de danzas. Sintiéndonos orgullosas cuando al anunciarlas dicen Jota de Castrillo de la Vega. Algo nuestro. Todo fue a fuerza de mucho sacrificio y muchas horas de ensayo. Pero nos gustaba. También recogimos muchos premios que ya ni me acuerdo. Gracias a las Jotas conocimos toda la provincia de Burgos. Y en toda la provincia conocieron nuestros pueblos y nuestra gente. Nuestras Jotas reflejaban nuestro carácter. Y lo hicimos y nos hicimos famosas entre los grupos. Fuimos a muchos festivales en Cintur representando a la Rivera en Estulios en la fiesta de la Vendimia en Peñacier en Simancas en varios pueblos de Segunda en la cabalgata de fiestas de Burgos y lo más bonito de todo fue ir a Alicante participando en la ofrenda de flores de San Juan representando a Burgos. Creo que aquello no se nos olvidó no se nos olvidará a ninguno en el o no. Bueno, todo aquello fue muy vistoso porque ya teníamos chicos y eso nos daba una categoría que no os lo podéis imaginar. Estas vivencias están en nuestros corazones en cada una de nosotras para siempre. Pues creo que fuimos todas y todos muy felices en esos años. Todos tenemos un momento que recordar y me alegra formar parte de esos recuerdos de cada uno de todos nosotros. Llegamos a ser un grupo de 36 chicas en dos grupos en dos grupos las pequeñas y en dos grupos las pequeñas y en dos grupos las pequeñas poco a poco se fueron a estudiar y no podíamos que estén en los ensayos. Claro que esto no ha sido posible todo esto que os cuento no ha sido posible sin ayuda de mucha gente y hoy no quiero olvidarme de ellos los dirigentes del club de la encina Olga la pelupera ya sabéis que el día de los concursos salíamos de la pelupería todas peinadas como pinceles y ponía su casa a nuestra disposición de Elenita que siempre estaba detrás de nosotras procurando que no se nos olvidase nada de Ángel el Barbas un recuerdo para él esté donde esté y Julián que nos acompañaba a los grandes acontecimientos y siempre que los necesitábamos ¿qué puedo decir del Kiko? que nos seguía con su conzaina para seguir la fiesta siempre que hacía falta y por último y para mí lo más importante mi familia si su comprensión y su ayuda no hubiese podido hacer nada de todo esto quiero deciros que os quiero a todos mucho que fuisteis muy respetuosas conmigo y muy obedientes y pasamos unos años muy felices también las madres de cada una de vosotras tuvieron su mérito a confiarnos a sus hijos